Música Solicitamos hacer uso del micrófono a Luis Fernando Amadora Mésquita, folio 83 y recordarle que tiene 5 minutos para exponer su tema, adelante y gracias Buenas tardes señor Presidente, gracias por la oportunidad Yo represento al Parque Público de la Colonia Miguel Hidalgo En la administración del doctor Humberto Gómez Campaña que pavimentó la calle Hidalgo hubo una demasía y el doctor nos hizo dos ofrecimientos hacernos una glorieta o hacernos una área de juegos, un parque público Pues optamos los vecinos porque nos hiciera el parque público En el año del 2006 pues resulta que le aparece un propietario al parque La delegación de Coret le vendió a una persona el parque público una área en 4 mil pesos Y desde ese tiempo nosotros hemos estado pidiendo la ayuda de ustedes Y hasta ahorita es el primer presidente que nos da la oportunidad A nombre de los vecinos nada más pedimos nosotros que se regularice Muchas gracias Fernando, el asunto de la Secretaría del Aventamiento y el Desarrollo Urbano y Ecología, así como Servicios Públicos La Comisión de Participación Ciudadana y la Comisión de Desarrollo Urbano darán seguimiento a tu tema Muchas gracias ¡Gracias!